Buenos días a todos, vamos a seguir con la segunda parte del día de hoy, que es otra presentación de un caso clínico. Vamos a recordar de vuelta las reglas de convivencia, que pedimos que todos los micrófonos de los participantes estén silenciados, y si quieren realizar preguntas, comentarios o sugerencias, que utilicen el chat, y como esto luego va a ser subido públicamente a YouTube, repetimos y recordamos, respetar la privacidad de los pacientes a presentar. Ahora sí, les voy a presentar a Florencia González y a Mayra Roldán, residentes de primer y segundo año respectivamente, que son las médicas que hicieron este caso clínico. Bueno, buenas tardes, yo soy Florencia González. Primero vamos a arrancar dando una breve introducción de qué es el síndrome de Parister-Killian, o tetrasomía 12P. Se trata de una rara entidad genética, esporádica, con una incidencia estimada de 5 cada 1 millón de nacidos vivos. Se debe a un mosaico de una tetrasomía 12P, resultante de un isocromosoma, que es lo que podemos ver acá en nuestra imagen del costado de la derecha, supernumerario, y rara vez se debe a un mosaico de una exosomía 12P, o sea, con dos de estos isocromosomas. El isocromosoma generalmente es heredado por la madre, pero en caso de que sea heredado por el padre, no es que hay diferencias fenotípicas entre estos casos. Y se considera que el mecanismo es una combinación de una mala división centroménica y división inadecuada en la meiosis, siendo la región crítica, en la mayoría de los casos, la 12P 13.3, 31. La ocurrencia de este fenómeno está demostrado que se relaciona con la edad materna y con la edad paterna avanzada. Algo para tener en cuenta que es bastante importante es que en el síndrome de Parister-Killian, el mosaicismo es característicamente específico según el tejido, y esto vamos a ver después que nos va a marcar un poco el pronóstico de los pacientes. En cuanto a los diagnósticos, el cariotipo vendría a ser uno de los principales, la incidencia de las metafases que contiene el isocromosoma extra del 0 al 2% en los linfocitos, cercano al 100% en los amniocitos y células de la médula ósea, y 50 al 100% en los fibroblastos. Existen otros nuevos métodos diagnósticos como el FISH, el análisis de microarray, el PCR digital para detectar niveles distintos de mosaicismo. Después, dentro de otros métodos diagnósticos, el Single Nucleotid Polymorphine Array evalúa el origen meiótico, permitiendo detectar un 10% de células anormales homosexismos. Dentro de los hallazgos prenatales más frecuentes, uno de los que más está descriptos en distintos trabajos es el incremento de la translucencia nucal por ecografía fetal, la disminución de los movimientos fetales y el polidramnios. Dentro de las características clínicas, son bebés que suelen nacer prematuros, con puntajes de DAPGAR bajos, hipotonía, distrés respiratorio y necesidad de reanimación, y suele presentar un amplio espectro clínico, asociado con dismorfias faciales características, tienen anomalías pigmentarias de la piel, discapacidad intelectual, hipotonía, convulsiones, y otras malformaciones congénitas asociadas dependientes del grado de mosaicismo, que es lo que hablábamos antes. Bueno, acá está un poco resumida las diferentes presentaciones clínicas. Dentro de lo neurológico, cabe destacar la microcefalia, la epilepsia, anomalías cerebrales, hipoplasia del nervio óptico, retraso global del desarrollo, hipotonía axial y discapacidad auditiva. Dentro de lo gastrointestinal, la hernia diafragmática, la hernia umbilical, la atresia anal y el reflujo gastroesofágico, y como otras alteraciones, la alopecia frontotemporal, fisuras palpebrales oblicuas ascendentes, cuello corto, afectación pulmonar y afectaciones cardíacas. Bueno, le doy la palabra a mi compañera. Bueno, no hace falta aclarar. Bueno, vamos a presentar ahora nuestro caso clínico. Se trata de una paciente nacida pretérmino de 31 semanas en nuestra maternidad. Con peso adecuado para la gestacional de 1.790 gramos. Que nació por un parto vaginal desencadenado espontáneamente por ruptura de membranas pretérmino. Con una madre de 37 años y un padre de 41 años. No con sanguíneos y sin antecedentes familiares de relevancia. Cuyos hallazgos prenatales habían sido básicamente solamente una traslucencia nucal mayor al percentilo 95, de 3,3 milímetros, en una ecografía del primer trimestre. Y que, en base a esto, buscando, digamos, alguna etiología, digamos, o cromosomopatías que lo explicaran, se hizo un cariotipo prenatal en vellosidades coriónicas, que se informó como 46XX normal. Al nacer, esta paciente requirió maniobras iniciales de reanimación cardiopulmonar porque presentó dificultad respiratoria, hipotonía, y no lograba los objetivos de saturación para los minutos de vida. Se inició soporte con CPAP y se la trasladó a USIN. Y al llegar a la unidad de terapia intensiva, se le realizó un ecocardiograma Doppler en primera instancia, que evidenció como hallazgos un foramen oval permeable y un ductus arterioso permeable, pero sin repercusión hemodinámica. Al segundo día de vida, estando todavía, digamos, en CPAP, presentó episodios de apnea y de saturación que terminaron motivando el ingreso a RM y el inicio del tratamiento con cafeína. Y a las 48 horas de vida, estando en RM, presentó un paro cardiorespiratorio que requirió reanimación con masaje cardíaco y adrenalina. Fue extubada a los 5 días de vida. Para esto se realizó protocolo DART. Y bueno, posteriormente, en los meses siguientes, digamos, los primeros dos meses de vida, por persistir con apneas, fue requiriendo distintos tipos de soporte ventilatorio con CPAP o BNI de forma intermitente. En las primeras dos semanas, se empezó a evaluar a la paciente por sospecharse apneas de origen central, hipotonía generalizada, predominio axial y una succión dificultosa, fue valorada inicialmente por el servicio de neurología pediátrica a la semana de vida. Se hicieron ecografías cerebrales múltiples y en distintas oportunidades que fueron todas normales. Un electroencefalograma inicialmente y en otra ocasión una polisomonografía que ambos presentaban un trazado organizado sin actividad focal ni paroxística. Y como presentaba ciertos rasgos dismórficos, solicitamos una valoración por la especialista en genética de acá de San Justo y ella detectó que presentaba ciertas características fenotípicas que quizás algunas no se lleguen a apreciar en las fotos, pero la paciente presentaba frente amplia con una línea de implantación anterior del cabello alta, un cuello corto con piel redundante, orejas con hélices no completamente plegadas, hipertelorismo y hendiduras palpebrales descendentes como estaba descripto anteriormente por mi compañera, una nariz corta con narinas antevertidas, filtrum largo poco modelado y un labio superior muy fino, retrognatia, pliegues únicos transversos en las manos y la hipotonía generalizada que previamente habíamos descripto. Pensando en una cromosomopatía que pudiera inicialmente explicar estas características fenotípicas siendo la paciente francamente sindrómica se le solicitó un cariotipo de alta resolución que se realizó en linfocitos del cual obtuvimos el resultado a los dos meses de edad cronológica de la paciente aproximadamente con el resultado de una tetrasomía 2Cp. Para descartar malformaciones asociadas inicialmente se realizó una ecografía abdominal y renal que fueron normales y para presentar la paciente en los días siguientes algunos episodios aislados de hipertonía de miembros se realizó posteriormente una resonancia magnética de encéfalo donde se evidenciaban ciertos focos de hemorragia de la matriz germinal y aumento de líquidos cefalorraquídeos en espacios subaracnoideos frontoparietales y en el sistema ventricular supratentorial pero estos hallazgos fueron considerados no patognomónicos de ningún diagnóstico etiológico específico. Presentó durante el segundo mes de vida también apneas esta vez en contexto de alimentación y en ese contexto también dos episodios de paro cardiorrespiratorios asociados a la alimentación en los que se requirió ventilación con presión positiva y aspiración de fauces. Por un intento digamos de intubación dificultosa se solicitó la valoración por el servicio de otorrinolaringología que realizaron una videolaringoscopía y encontraron una glosoptosis severa y categorizaron la vía aérea como Cormac 4 que implica digamos una vía aérea completamente obstruida por lo que se sugirió inicialmente realizar una tracheostomía pero posteriormente unos días después se realizó otra valoración con videolaringoscopía y se la categorizó como Cormac 2 por lo que se decidió tener una conducta expectante inicialmente y ver cómo iba evolucionando la paciente. Teniendo como diferencial en cuenta el reflujo gastroesofágico también fue valorada por el servicio de gastroenterología se realizaron una serie de esófago gastroduodenal y una pH de enciometría que ambas estaban dentro de límites normales descartando el reflujo como etiología. Se trabajó mucho con la familia y en conjunto el equipo tratante junto con la familia decidieron finalmente la realización de una tracheostomía y una gastroestomía electivas por el riesgo de presentar nuevos eventos obstructivos de la vía aérea asociados a la alimentación en plan digamos de que la paciente pudiera irse de alta a los tres meses de edad finalmente se evidenció que había hiperflujo pulmonar asociado a la seguida tipo osteo secundum que presentó en un ecocardiograma Doppler así que comenzó tratamiento con espironolactona y la paciente fue dada de alta a los tres meses de vida continuando luego con internación domiciliaria seguimiento ambulatorio por pediatría de alto riesgo cardiología, neurometabolismo y el servicio de genética Bueno, a continuación voy a hacer unas menciones sobre las consideraciones sobre el pronóstico y la sobrevida de estos pacientes son pacientes que suelen requerir diversos tipos de soporte desde muy temprana edad suelen tener alteraciones en la alimentación ya sea por alteraciones cráneo faciales como el paladar hendido o también en la succión por hipotonía muscular ausencia del reflejo de succión o incoordinación motora así que muchos si bien logran alimentarse naturalmente pueden llegar a necesitar una zona nasoástrica o inclusive la realización de una gastrostomía después ante lo que es la movilidad la hipotonía suele persistir durante la primera infancia y posteriormente puede tornarse en hipertonía y desarrollar contracturas articulares también puede haber retraso en el inicio de la marcha directamente son pacientes que pueden llegar a no caminar y suelen usar calzados de apoyo férulas, bipedestadores y otros soportes para poder hacerlo y suelen desarrollar escoliosis o hipercifosis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!